¡Ja! Este es mi hijo Juan Pablito, es el menor, y ella tiene su casa propia. Este otro es Marcelo, el flaco, él también tiene su casa. Y este es mi preferido Fernandito, se casó y claro me trajo a vivir a su casa nueva. Como debe ser, gracias a Casa Fácil, ahora todos podemos tener casa propia. La manera más fácil de tener casa propia, Casa Fácil del Banco de Guayaquil, sólidamente a su lado. Y no es mi hijo, es mi tierno.